El presidente de la República, Lenín Moreno, señaló que su antecesor, Rafael Correa, debería regresar a nuestro país para responder ante las acusaciones por las que el sistema de justicia los procesa. Esto durante un conversatorio con los medios de prensa extranjeros, donde reiteró que el aparato de justicia local actúa de manera independiente. En el Palacio de Carondelet, Lenín Moreno fue enfático rechazando insinuaciones que relacionen a su gobierno con el procesamiento penal que enfrenta el expresidente Rafael Correa por el caso Valda. Nosotros hemos manifestado desde el primer momento que existe total independencia de las funciones de control, en forma particular de la justicia, para cumplir con su tarea. No existe bajo ninguna circunstancia la posibilidad de que desde el gobierno o desde una sabatina se ordene a las funciones de control y se juzgue desde ese espacio a las personas y a las instituciones. Eso ya no va a volver a ocurrir. Contra el exmandatario que reside en Bélgica, se dictó orden de prisión preventiva y se emitió una difusión roja a Interpol para su captura. Moreno considera que su antecesor no tendría que resistirse a colaborar con la justicia. Yo creo que el presidente Correa debería venir, debería venir. Y a veces desearía verdaderamente que resulte inocente de lo que se le acusa. Porque tampoco es agradable haber sido vicepresidente durante dos ocasiones de una persona que ha tenido comportamientos autoritarios, no solamente comportamientos autoritarios, sino que ha mandado al límite de la sostenibilidad a la economía y que posiblemente se han realizado de manera clandestina, de manera subterránea, secuestros, violaciones de los derechos humanos y asesinatos. Eso me espeluzna, yo quisiera que eso no fuera realidad, quisiera que eso no fuera realidad. Por lo que aspira que aquel al que acompañó por seis años en el poder, entre 2007 y 2013, pueda defenderse en los tribunales ecuatorianos, dejando de lado el discurso de la persecución política. Lo mismo podría hacer el Chapo Guzmán, cualquiera podría hacer lo mismo, declararse un perseguido político. Si a mí me sorprenden robando, yo me puedo declarar un perseguido político. Y siempre encontraré un abogado, siempre encontraré un abogado que encuentre argumentos legales como para declararme perseguido político. Además recordó cómo Correa en el pasado cuestionó a exgobernantes que evadieron a la justicia refugiándose en otros países. No olvidemos que inclusive un expresidente, al cual el presidente Correa acusó de cobarde, vino, dio la cara, estuvo un tiempo en la cárcel y luego fue declarado inocente. Todo esto Moreno lo aseveró en un encuentro con representantes de medios de prensa internacional. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.